¡Boooon! Eso. Pero bueno, le vamos a hacer válido esto a nuestro amigo bestial. ¿Les voy a decir algo? Yo regresé al Berman porque trajo algo similar. Yo trajo un burrito y un burrito. Entonces, ¿qué les dije que regresaran las cosas? No, pues ya regresen, ya están allá. ¿De quién es la manzanita? Ahí está. Bueno, ¿cuántos minutos llevan? Tres. Dos. Tres. Suban. Dijo, esto se pone a favor. Y no hay una dubiada en tu lado. ¡Qué bonito! ¡Quiero un chicle masticado! ¡Un chicle masticado, señores! ¡Josh! ¡Ven, ven por él! A ver, ven, Judy. ¡Es para ella! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mi me asco! ¡Qué asco! Todavía tienen mis babas. ¿Eh? ¿Ni ellos fueron a buscarlos? ¿Nuestra sella? Todavía tienen mis babas. ¿Qué? Este... Guácala. ¡No, no la veo! ¿Ah, que fue guácala? ¡Ah! ¿Qué les hiciste? ¡Cómentelo! Todavía tenía sabor, no manches! ¿Cuántos puntos llevan? Cuatro. A uno de ganar. ¿Cuántos llevan? Tres. ¿Ustedes llevan? Dos. ¡Échame mi chicle! ¡Qué dimestia! ¡Pimas! ¡Quiero mi chicle! ¿Quieres mi chicle de regreso? ¡Sí! No, 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 tígalo. Regresen a mi niño. No seas cuerpo. Bueno, tenemos dos partes. Y ahora vamos a pedir curas intimidades. ¿Cuántos tienen? ¿Tres? ¿Cuatro? Y que sube que el detalle del siguiente va a ganar. Viendo el muro, no volteen. Señores, es bajo su responsabilidad dar este objeto. Quiero un corral. ¡Órale! El muro... ¿A dónde estás guayando? El muro debe tener esto. Escuchen perfectamente. El muro debe ser totalmente friki. Debe tener una imagen anime al frente. Adentro de él debe tener un cuaderno, libreta o libro. Adentro debe tener cualquier tipo de propaganda de la que regalan el TNT. Sea de TNT o de cualquier estancia, una tarjetita, tiene que ser propaganda. Una goma, lápiz y sacapunto. Bueno, y aparte de eso debe tener algo chistoso. La vez pasada lo hicimos. Y dentro de la bolsa, lo chistoso es que había otra bolsa. Mira la otra. Este, ¿y qué más pedimos que tenga dentro? Y un condón. No, no, sí. Yo conozco a los lindis y no se cuidan. Perdón la balconeada. Este, ya pedimos libro libreta o cuaderno, propaganda de TNT, que el muro tiene que ser friki. Y, ah, ya sé, cualquier objeto que hayan comprado en la conversión. Digo, ya son las, que a qué hora es, ya es la una. Ya deberían haber, pero era algo mínimo una serie. ¿Correcto? 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 Ah, sí. A las personas que lo van a dar, este, va a llegar aquí cerrado. Los señores que lo van a recibir, no se vale abrirlo ahí abajo. Directamente aquí. ¿Órale? Para que no haya problemas. Damos su responsabilidad en moral, ¿eh? Porque nos vamos a ir aquí bastante. Solo uno, por pareja. Solo un moral, por pareja. Solo un moral, por pareja. ¡Órale! 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 ¡Yosh! Ok, vamos a esperar a nuestros compañeros que traigan su moral, para ver qué onda. No se vale abrirlo, señores, allá. Te estoy viendo, Pony. Quieto. Ok, este es el primero. ¿No hacen risa? ¿Y este que traen aquí? No, quietos. ¿Los dos al mismo tiempo? ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver. Bueno, primer solicitud. Es frikí, debería decir. Se nota. Podrán ver que es un otaku de corazón. Ahora. ¡Jajaja! Es aquí. Sí, Juan. Kevin, cuida su propaganda, cabrón. Toma. Libro, cuadro, la libreta. Toma. Recuerda que tiene que ver algo chistoso también. Para una sonrisa. Sí. Ahora. ¿Ya tienes fotos? De chicas de... Ah, de pega. A ver. Falta algo que haya comprado aquí, ¿no? Ah, tiene otra bolsa. Qué ingenioso son. ¿Quieres ver la cámara? ¿Se te permite la cámara? No es mía. ¿La puede ver, cantito? ¿La cámara? Es que se lo perdieron igual. ¿La cámara? Bueno, es... Toma tu cámara. ¿Qué? ¿Ora de los audífonos? ¿Leo mi poder? ¿Ora de...? Un lápiz con amortiguador. Me agrada bastante. Un, 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 un hipod. Porque mi hipod es... ¿Un hipod? ¿Qué tanto trae? ¿Más olífonos? Falta algo que hayan comprado aquí, ¿no? Una ratonera. Creo que ya lo encontramos. Los pines que compraron hace rato para ganar. Eso es lo que acaban de comprar. Cacahuates. ¿Ya los tenías tú mismo? Ah, los acabas de comprar. Órale, toma. Ya es algo que acaban de comprar. ¿Qué nos falta? Algo chistoso. Algo chistoso, ¿verdad? ¿Hacemos válido el lápiz con amortiguador? ¡Sí! ¡El llavero! ¡Oh! ¡Ya encontré lo gracioso! ¿Tiene la goma? ¿Es tuyo, Morral? ¿Tuyo, tuyo, 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 tuyo? ¿Tiene un parquicio? ¿Tiene su nombre? ¿Tiene su nombre un granito de arroz? No. Es una droga. ¿Tiene la cuchara del helado que se conviene? ¿Otra de los más chicos, más netas que pude haber encontrado en Morral? ¿Dónde está el chavo que está buscando la cámara? ¿Es la tuya? ¿Sí es la tuya? ¡Chécale las fotos! Ahorita nos arreglamos allá atrás. ¿Ora de? ¡Ya oí! 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 Yo creo que menos con esto. ¡Está chido eso! Una granada y vinoculadores pequeños. Toma tu lápiz con amortiguador. Tu sonrisa siempre volvente. Y nuestros amigos ya lo ganaron, pero se van a esperar. Quiero dejar el ridículo del dueño de este Morral. Ah, este... ¿Me das la otra cámara que la metí en el Morral, por favor? ¿Cuál donita? Es mía. Yo uso donitas, ¿eh? Perdón. Volví a meter la cámara en el Morral, esta que me acaban de regresar. Ya tengo la cámara. ¡Bueno! No sé quién es, pero está bien. ¿Cómo se llama Quiero? No, ¿Keropi, no? ¿Keropi? Es de Hello Kitty, ese güey. La misma propaganda. Y hasta lo tienes repetido. Toma. Eso es mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sobre ese es el papel para la droga, güey. Eso tiene que entender cinco cosas.